Maestro o maestros, con un 6 por derecho. Pongan cuidado, pónganle cuidado a la letra, que la letra lo dice todo. Unos lo llaman maizanta y otros el americano, americanos lo mientan porque es buen mozo el catire, entre vallo y alasano, salió de la chiricoa con 40 de a caballo, rumbeando hacia menoreño va Pedro Pérez Delgado. En fila India, por la oscura sabana, meciendo el frío en chinchorros de canta, va la guerrilla revolucionaria, con el cogollo la manta, cobija con pelo eguama, 45 y canana, nube de tabaco y nube, relincho y susto de garza, madrugadita de leche bajo la noche ordeñada. Llanero alzao, canto silencio y canto, el guerrillero va adelante cantando, rumbo de asombros, los cuarenta caballos, cabalga al frente Pedro Pérez Delgado, unos lo llaman maizanta y otros el americano, no hay quien le pique adelante, no hay quien le aguante la carga, no hay guerrillero en los llanos que le eche la colcha al agua. Capire con dientes de oro y con espuelas de plata, bueno de cola y de soga, bueno de tierra y de agua, escapulario cosido con una virgen pintada, pelo eguama con borlita, flequillo en las alpargatas y al hombro una manta azul con la vuelta colorada. Y ahora, y ahora les contaré por qué lo llaman maizanta, por qué cuando pelea Pedro Pérez Delgado, en el momento de probar la pelea y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra y así en la carga va gritando el guerrillero, maizanta virgen del socorro de Valencia, madre santa dice la gente, pero maizanta dice, maizanta y las maneras de los hombres, los hombres deben respetarlas. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Los surcan madres con sed, los cruza una patria tostada, pero tiene el corazón como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea pone a las tres en el Anca. Pone a las tres en el Anca. El socorro de Valencia, la llaman los que la llaman, Valencia la del socorro, Valencia de las naranjas, cuando el plomo está cerrado, y es pareja la batalla, y unos van que a que te mato, y otros que a que no me matas, hay un momento de pronto, en que se arrugan las almas, destilan leche de miedo, los pechos de la sabana, de los turbios horizontes, brotan muertes encilladas, vienen cuarenta jinetes, con muertes desenvainadas, como un rumor de joropo, viene llegando la carga, tendido en el paraulato, un jinete la comanda, y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza, viene la melena rubia, entre valla y alazana, y un grito que es un machete, con filo punta y tarama, y es Pedro Pérez Delgado que va gritando, ¡Maisanta! El grito del guerrillero, se lo sabe la sabana, no hay quien no lo haya escuchado, en la noche o la mañana, corre, corre, corre el río, hasta que le suda el agua, y grita, ¡Corran lagunas! Que está cargando maizanta, y la Virgen del Socorro, viene con él en el Anca, con espinas de limón, y palabras de naranjas, ya Pedro Pérez Delgado, no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria, lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada, pero siente al paraulato, metido entre las batatas, y empina su viejo grito, en los estribos del alma, y su grito es un machete, con filo punta y tarama, y es Pedro Pérez Delgado que aún muriendo, sigue gritando, ¡Maisanta! El grito, el grito del guerrillero, sobre la muerte resbala, y salta del calabozo, y navega y desembarca, y se encabrita en los riscos del cerro de Guacamaya, toda la sed de esta tierra, se va en una fuga espantada, la laguna de Valencia se esconde bajo su falda, corre, corre, corre el río, hasta que le suda el agua, y grita, ¡Corran lagunas! ¡Que está muriendo, Maisanta! Y la Virgen del Socorro, se va con él en el Anca, con espinas de limón, y palabras de naranja, pero hay vuelto, por esta tierra, a cantarle a nuestra patria, y hoy está aquí con nosotros, en la visión, vuelvan cara. Ya, felicitaciones a todos, adelante, ¡Viva Vuelvan Cara! El llanero mayor, nieto de Maisanta, de Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo. Comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los pendones alusivos a Maisanta, Emilio Arbelo, Rafael de Nogales, Ubaldino Arriaga y Sandino, acompañaron en el presidio. Ese canto llanero, del último hombre a caballo.